Willer Isminio Chuquiva, el presidente del Frente de Defensa de Morales, responde a Francisco Grandes sobre su expulsión del Presides. Bueno, efectivamente ya no se puede ocultar con un solo dedo, ya es de conocimiento público y el afán de cometer errores tras errores, el profesor Francisco Grandes, ahora unilateralmente conocemos que ha desaforado a cuatro miembros de su consejo directivo. Y lo que hay que conocer en primer lugar, tanto la prensa como los comunicadores sociales, a donde llega la redacción de un documento para que luego se publique, es que hay que primero conocer, y es importante aquí en este caso puntual, decirle a la sociedad, a la población, a muchos integrantes de bases, que ellos también llevan un foro, que hay una ley interna de las organizaciones sociales, sino en este caso, que se rigen en un estatuto. El estatuto dictamina y determina lo siguiente, para que el presidente, que es la cabeza del grupo, pueda destituir a cuatro miembros de su directiva, debe ser convocado primero a una sesión de directiva, los involucrados incluso a ser expulsados, para que en esta sesión de directiva se tomen los acuerdos y se determinan las acciones. En este caso, la desaforación, la separación, no sé, de los integrantes del consejo directivo. Así funciona la cosa. Entonces, la prensa recibe un documento que mañana más tarde es burla en las redes sociales. Es una burla, ¿no? Una payasada, una patinada, y ustedes mismos pueden corroborar ello. ¿Por qué considera usted, señor Niño, que es una burla el comunicado, no? Bueno, burla porque no tiene un sustento que justamente rige este tipo de determinaciones. Aún él sea el presidente, no puede atribuirse a agarrar a una persona de la calle y colocarlas con ser directivo, porque él aduce que han hecho abandono de cargo en seis meses. Pero, sin embargo, yo que he estado activo en la lucha en tiempos de pandemia, me he podido dar cuenta que a una de las que señala eso, el profesor Francisco, el señor Rosa Cárdenas, ha estado activa. Ha estado contribuyendo conmigo, coordinando también el tema de los puentes aéreos, cuando nuestros compatriotas, nuestros amapineses, estaban en Lima, y ella fue una de las impulsoras, incluso botando la puerta, ingorezando. En todo ese sentido, contraviene y desdice y desmascara lo falso que profala el profesor Francisco, lamentablemente, dice un cuento por ahí de que en sus tiempos buenos mozos, cuando nosotros empezamos en este proceso de ir identificando como luchadores sociales, que fue un buen dirigente y ahora, no sé de repente, no sé qué pensar, y nos preocupa como una de las bases más importantes que recibe. En todo caso, no se habría llevado el proceso que está normado en los estatutos para hacer este tipo de retiro de los dirigentes. Sí, así es, no se ha llevado el debido proceso. Hay formas, normas, que deben ser claras y fuertes. ¿Por qué? ¿Qué haría el profesor Francisco cuando un periodista o un comunicado le pregunta en base a qué acuerdo, señor Francisco? No, hemos decidido. ¿Quién es? ¿Dónde está el acta? Entonces, y ahí imparte todo. Uno. Ahora dos, también aduce mi desdicción. Sí. Yo soy un frente de defensa total y completamente autónomo. He elegido mis bases. Las bases o mi junta directiva tienen ese poder de convocarme a mí a que yo realice una reunión de directivo primero para justamente que vean ellos mi destitución con mi salida, por incumplimiento a mi trabajo que me ha encomendado la población del distrito moral. Señores míos, ¿no cumplía ninguna labor en el presides de la provincia de San Martín usted? Bueno, los hechos hablan por mí, ¿no? Yo fui a la pandemia, fui a la ministra Silvia Cáceres, cuando esta ministra, en vez de entrar por la puerta de donde entraban a cada minuto, a cada segundo, los familiares de los pacientes por falta de oxígeno, medicamentos, entonces por la cierta plaza yo fui a que le increpé. ¿Y lo hacía a nombre del presides Morales y del presides San Martín? No, yo he luchado siempre con mis bases, ahí están las pruebas, cuando le llevé a César Castañeda con su garrote, yo le dije que le va a dar un reverendo castigo al gobernador regional, ¿no? Entonces, he estado activo, he estado cumpliendo total y completamente mis funciones y el respaldo de mis bases así lo ameritan, porque yo voy a convocar a una asamblea de bases, a pesar de estar impedidos de reunirnos, porque solo nos comprenden reunirnos en un máximo foro de 30 personas, pero las bases de Morales son muchísimas más. En todo caso, la actitud del profesor Grandes respecto a su destitución, entre comillas, de usted, ¿se ha adherido de repente porque usted ha tenido una reunión con estos dirigentes del presides Tarapoto que han conversado con usted respecto a la situación interna del presides? Así es, mira, en mi consejo directivo, en la libertad de expresión que yo les comino a mis compañeros de la directiva de Morales, les damos la libertad y el tiempo para que ellos se expresen, incluso, esto ha convenido, y que Francisco ahora me tiene de traidor, de asesorador, es de porque he recibido a los señores, Rosa Cárdenas, Fernando Rejijo, Manuel Pedrero, Selector Torrejón, Julio Rojas y Montes Saavedra, directivos del presides del profesor Francisco.